Nunca vas a lograr olvidar Alguien que te ha dado tanto para recortar Y si, quizás fui un cuento breve Pero uno que leerás mil veces Tu, tienes la llave de mi corazón Y no sabes donde la pusiste Tantas promesas, tantas palabras Y mentiras que me distes Tu, tienes la llave de mi corazón Y no sabes donde la pusiste Tantas promesas, tantas palabras Y mentiras que me distes Tu, tu, tu Y mentiras que me distes Tu, tu, tu Y mentiras que me distes Tu, tu, tu Siempre enjuago cada cosa que me dices Y la alabo, mastico tus mentiras Pero nunca me las trago Y a mí no me prometas Y vamos a dejarlo así Ni tú puedes arreglarlo Ni puedo confiar en ti O quizás si pude O fueron falsas las nubes Yo siento que te pierdo Sabiendo que no te tuve que más dar Me encanta como tratas de mentirme Desvestirme Yo siempre sabiendo la verdad Y es que para eso Necesitas mucho más memoria No le trates de vender los trucos A quien construye historia Escoria, te pienso y me pongo intenso Te ofendió lo que te dije Entonces deberías de escuchar lo que yo pienso Mentirosa Así celosa Maliciosa Y peligrosa Mentirosa Así celosa Maliciosa Y peligrosa Mentirosa Tú Tú Tienes la llave de mi corazón Y no sabes dónde la pusiste Tantas promesas Tantas palabras Y mentiras que me distes Tú Tienes la llave de mi corazón Y no sabes dónde la pusiste Tantas promesas Tantas palabras Mentiras Y mentiras que me distes Tú 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 Y mentiras que me distes Tú 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 Y mentiras que me distes Tú Te reprocho todo lo que no has cumplido Y desabrocho si supiera Yo le enseñé los trucos a Pinocchio O al doctor Que sigue remendando en tu interior Si mentir te queda bien Yo creerte me queda mejor Me inspiras Ver cuando respondes Y la vista la estiras Preguntándote qué tan grande es la mentira Pues difusa El tamaño de la explicación Y el ancho de la excusa Un artista con music Que da regia Mi forma de explicar Si la tragedia Porque no es que yo no mienta Es que cambio de estrategia Ojalá y que lo que buscas Sea más que un abrazo Y valga más que lo que pierdes Si ese es el caso Mentirosa Así celosa Maliciosa Y peligrosa Mentirosa Así celosa Así celosa Maliciosa Maliciosa Y peligrosa Tú Tienes la llave de mi corazón Y no sabes dónde la pusiste Tantas promesas Tantas palabras Y mentiras que me distes Tú Johnny Quest Tú Tú Y mentiras que me distes Tú 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 Y mentiras que me distes Tú Jajaja Y es que a las mujeres de mentiras Le quedan grandes A los hombres de verdad Y es que nunca entendiste Cuando te dije Que solo bastaba con una mentira Para ponerle en duda Todas las verdades Y que nunca te creí Y que siempre supe Y que tú nunca pensaste Dama y caballero Kendo Kaponi El Alfa y el Omega comienzo